Bueno, estamos aquí en el barrio Fonavi, ha comenzado la vacunación antirrábica. Bueno, contame cómo es, cómo se está llevando a cabo. Bueno, sí, antes que nada, buenos días. Hemos arrancado la vacunación antirrábica, la campaña 2016, para caninos y felinos. Arrancamos ayer con el barrio chino, donde hicimos aproximadamente entre 70 y 80 perros. Hoy, bueno, hoy estamos acá en el barrio Fonavi, de lo que llamamos 40 perros, o sea que venimos muy bien. Y durante la semana vamos a seguir el miércoles en el barrio 17 de octubre, el jueves en el PVP y autogestión, y el viernes en el canadiense. Esto es en horario de mañana, ¿cierto? En horario de mañana, se arranca a las 9 de la mañana y se termina a las 12 del mediodía. Es importante que la gente escuche por la radio, ¿no es cierto?, por los distintos lugares, en qué lugar vamos a estar. Bueno, tienen que traer el perro, se lo vacuna, junto con la vacunación se le da un recibo, digamos, como que se va a vacunar, un certificado de vacunación. Y bueno, y eso es todo. También es importante aclarar que vamos a estar en Colina, Martineta, Puntú y Líbano, pero eso más adelante. Claro, claro. ¿Se continúa con la castración de animales? Sí. Sí, estamos... ¿Cómo se debe hacer? Bueno, primero hay que anotarse en bromatología, se cambió, antiguamente se anotaba en producción, ahora la gente hay que decirle que se anota en bromatología. Estamos castrando 6 animales por lunes, esos animales son perras, perros, gatas y gatos. Es importante, como habíamos dicho el año pasado también, incentivar un poco el tema de la castración del perro macho, ¿no es cierto?, que por ahí es un tema medio tabú, pero que nosotros es como que desde bromatología le estamos dando el puntapié para que la gente realmente se anime con ese tema. Totalmente gratuito, ¿sí? Totalmente gratuito, igual que la campaña de vacunación antirrábica también es totalmente gratuito. Marisa, también con la vacunación a cada persona que viene a vacunar a su perro o a su mascota, ¿se le entrega un folleto sobre dengue? Sí, 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 lo que se está realizando es que junto con el certificado de vacunación se entrega un folleto de prevención, más que nada para que la gente de la comunidad pueda realizar la prevención en su casa. Tenemos que recordar que este mosquito es de hábitos domiciliarios y, bueno, lo más importante es poder realizar la prevención desde la casa, la limpieza y, más que nada, el descacharreo y, por ahí, aquellos recipientes que no se utilizan, poder vaciarlos o tenerlos boca abajo para que no se acumule el agua en ellos. Claro. En la Madrid estamos bien, tranquilos, ¿no? Sí, 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 estamos realizando como siempre el control, más que nada siempre nos apoyamos en la gente y tratamos de concientizar en que se realice la limpieza desde las casas. Claro, es un trabajo de todos. Sí, es un trabajo de todos, seguramente.